Bueno, pues el hombre que trae algunos detalles de lo que es quizás la noticia más impactante en este cuarto informe de gobierno es el director de Puerto Interior, Luis Quiroz. Bueno, Arnoldo, pues muchas gracias. Y bueno, eso de distinguir la noticia, bueno, esa te la debo. Impactante noticia. Bueno, anunció Miguel Márquez que incursiona a Guanajuato en el tema aeroespacial. Hasta ahora la vocación ha sido automotriz. Sí, exactamente. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede decir? ¿Qué empresas vendrían? ¿Cómo estamos para eso? Fíjate que el tema aeroespacial da para mucho, ¿no? Pero el poner el primer parque ya te da un distintivo en el cual se puede ir desarrollando como comenzó la industria automotriz. Entonces, yo creo que tendremos que ver esto con ganas de futuro y aprovechando pues la posición estratégica que tenemos de tener al lado al aeropuerto y tener a un lado pues a uno de los polígonos más importantes de México, de la consolidación, que es el Puerto Interior. ¿Este parque dónde estaría, Luis? Este parque está perfectamente al lado del aeropuerto, pero ahorita está ciego. ¿No formando parte del Puerto Interior? Es parte del Puerto Interior. Parte del Puerto Interior. Porque es del territorio de Puerto Interior. Nada más que ese polígono lo vendimos a una empresa que se llama Sky Plus, que ha estado trabajando con nosotros para poderle dar la viabilidad a ese polígono. No, porque se nos quedó encerrado por las vías del tren. Entonces, entre el aeropuerto y lo que es las vías de ferrocarril, tenemos ese polígono de 80 hectáreas. ¿80 hectáreas? 80 hectáreas. Para poderlo accesar hay que hacer un puente que vuele las vías del tren. Y ese puente pues nos tardó tiempecito en hacer las ingenierías. Ya tenemos terminado eso, estamos dándoselo a SOP. SOP lo tiene que construir. Y pensamos que más o menos en junio estará licitándose y estará empezándose a construir para terminarlo en el primer trimestre del año que entra. Entonces, con esto ya tiene el acceso. Pero al mismo tiempo, tenemos ahorita la posibilidad de empezar a hacer todas las terracerías y empezar a hacer las vialidades dentro de lo que es el polígono de las 80 hectáreas. ¿Requiere una infraestructura diferente pensar en un parque de alta tecnología? ¿Cómo sería la industria aérea especial? No, en las bases de la... porque hay que darle las propias vialidades que tiene actualmente Puerto Interior. O sea, hay que meter los tractocamiones, la serie de... Básicamente sería un parque industrial más. Es un parque industrial. Pero hay muchas opciones en lo que es el tema aeronáutico y da para mucho. Todo el mundo piensa en hacer aviones, ¿no? No, pero es que los aviones tienen componentes que da... si los carros tienen componentes... Si haces radares, por ejemplo, pues... Radares, puedes hacer manómetros, puedes hacer overhaul de aviones, puedes darles mantenimiento... Bueno, y tienes una carrera en el Politécnico Puerto Interior. Es que es una... qué bueno que lo comentaste porque ese es el tema para mí más importante. Cuando se inició el Politécnico Nacional, se puso la carrera precisamente de aeroespacial, la carrera aeronáutica, de ingeniería. Entonces, estamos sacando ya muchachos que están egresando. La última generación me tocó estar ahí y dar el discurso a los muchachos para incentivarlos, ¿no? A pasar ya a su etapa profesional. Y ellos decían, es muy triste para nosotros que en Guanajuato no tengamos un lugar donde ejercer nuestra profesión. Querétaro, lo más cerca. Se tenía más Querétaro, irse a otro lado, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya con esta posibilidad, pues inclusive hasta va a tener un centro de investigación que es lo que le llaman los túneles de viento, ¿no? Entonces, pueden hacerse investigaciones interesantes para poder, en cierta manera, poder hacer investigación con respecto al tema aeroespacial. O sea, que no quede en la mano de obra, ¿no? Hay que pensar a generar ya tecnología, manufactura, que son las cosas que hoy en día son la competencia de los países, ¿no? Pero todavía como país no tenemos una industria de viento. Exactamente. Hay pequeños brotes, ¿no? Pero ya Guanajuato, con el nivel de ingenierías que tiene las universidades generando ingenieros, pues es mano de obra que está en disposición para poder incursionar este tipo de industrias. En temas más terrenales, Luis, pasamos por Puerto Interior y vemos que dos edificios están ahí a punto de ser terminados. Un hotel, un edificio de oficinas corporativas. Exactamente. ¿Cómo enriquece esto a Puerto Interior? Bueno, mira, yo creo que ya la consolidación de la visión industrial como parque industrial, eso ya creo que estamos ya muy consolidados. Ya tenemos los últimos terrenos y ahorita viene la etapa de los servicios. La etapa de los servicios, ¿cómo es? Es que no puede existir un parque industrial sin servicios. Y esa es una de las cosas que a nivel nacional vemos que todos los parques… Estamos hablando de una población ahí, ¿de cuántas personas todos los días trabajando? Ya andamos por alrededor de 16 mil gentes trabajando, más 2 mil muchachos. Oye, hay dos restaurantes nada más. Y nada más, sí. ¿Por qué crees que exactamente viene la etapa de los servicios? Es una ciudad que si nosotros la estamos prospectando, es una ciudad que va a dar… Es la primera ciudad planeada del país en términos de ser un nodo de generación de empleos y de generación de riqueza. Entonces, además, pues tiene un entorno que si nosotros lo analizamos, alrededor de Puerto Interior hay 20 mil personas. Y que ya las estamos monitoreando, todas las personas, porque tienen que ser parte de la estrategia del beneficio de Puerto Interior. Esa es una de las visiones del gobernador que nos ha insistido mucho, que no nos vayamos por la infraestructura per se, sino que veamos el desarrollo que genera esta infraestructura a las personas de la comunidad. ¿Con este hotel, con este centro corporativo se impacta, pero todavía se quedan cortos? O sea, y nos da para mucho más. Tenemos ya un hospital ya contratado. Van a empezar, ya tienen el proyecto en proceso para poder construir ya un hospital también. Entonces, si te das cuenta, pues son centros de investigación que estamos ahorita tratando con el CIATEC, el CONACYT, estamos trabajándolo con el CIO, estamos trabajándolo con el Instituto de Matemáticas. Entonces, se está tratando de hacer un corporativo de centros de investigación dentro de Puerto Interior. Entonces, es una comunidad la que se está generando y ya pronto… Ahora, ya no son una especie de descentralizada del gobierno del estado, ya es otra cuestión, Puerto Interior. Sí, ya tienes… le diste ese al clavo, yo creo que alguien te está dando los… Información. He platicado contigo también. No, ya hemos… acabamos de formar la Asociación de Empresarios del Puerto Interior, que se llama la OGPI, que son Organismos de Guanajuato, Puerto Interior. El gobierno de Guanajuato tiene el 5% ya del valor de la tierra ahí, el resto son las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros tomando las decisiones que le corresponde a los empresarios tomar? Claro. Entonces, eso es lo que se habla de la… Es un gran condominio. De la gobernanza, ¿no? Entonces, ya los empresarios dijeron, oye, espérame, ya sabemos que nosotros somos los que tenemos que ver lo nuestro, pero ustedes nos invitaron a estar aquí y no queremos que se salgan. Esa fue hace un año la propuesta. Entonces, ya se formó la asociación, está operando, ya los empresarios pagan sus cuotas de mantenimiento, como cualquiera de los fraccionamientos que ya conocemos, y esas cuotas de mantenimiento son los que hoy le da esa… Anteriormente iban a cargo del gobierno, ahora ya no, ahora son los empresarios los que mantienen la propia imagen y vigilancia, todo el tema de bomberos, todo el tema de jardinados, vialidades, repavimentaciones, todo ya va por cargo de los propios empresarios. Y eso es muy bueno porque sabes que se está generando ya en un asociacionismo entre los propios empresarios, en donde ya no es también nada más el tema del mantenimiento, sino el tema humano, el tema de capacitación, el tema de la prospectiva, o sea, tenemos que darle a todo el entorno un sentido de ordenamiento que no sea nada más el polígono del puerto interior. Bueno, y ya nos veremos pronto ahí para platicar con más calma, ¿te parece? Hay mucho que hacer, ¿verdad? Por lo pronto, el aviso del parque aeroespacial, en junio estará el puente y a partir de ahí puede empezar a detonar. Se empieza a detonar todo el puente. Ah, no, en junio se licita. No, no, en junio se licita y terminamos. Y son 1.600 empleos adicionales. Entonces, fíjate que la idea de tener 20 mil empleos en puerto interior se nos viene, pero rapidísimo. Ojalá pronto esté el eje metropolitano porque si no León va a ser un caos. Sí, ya sabemos exactamente lo que tiene. Muchas gracias, Luis. No, encantado. Muchas gracias. Mucho gusto saludar a Luis Quiroz, director de puerto interior Guanajuato, Guanajuato, puerto interior. Una pausa. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.